¿Por qué ocurrió eso? La norma es entenderla, entenderla para poderla aplicar, para seguir las instrucciones que la ley nos está dando. Y en este orden de ideas, todo esto, pues ya desde siempre, creo yo, al momento en que los contadores nos estamos metiendo por cuestiones profesionales, por desempeño profesional, por prestar los servicios profesionales, nos estamos metiendo en el ámbito fiscal y ese es un ámbito del derecho. Ese ámbito del derecho en donde se requiere tener cierto conocimiento previo para poder entender la ley. La ley fiscal, pues no es de que nada más tomo la ley fiscal, la leo y a ver a lo que entienda. Y de repente de todo eso, pues se crean una bola de paradigmas en donde se dice que la ley, pues la ley es de interpretación, entonces es así como que cada quien lo que entienda. Y eso no es así. La ley tiene una interpretación, la ley dice una sola cosa, cada artículo, cada párrafo, cada inciso de la ley dice una sola cosa. Hay que desentrañar qué es lo que la ley dice, hay que buscar para entender qué es lo que la ley dice. Y aquí es donde tenemos que acrecentar nuestra cultura jurídica. Porque la ley no nada más se lee ya, la ley también, técnicamente dicho, se integra. Se integra a través de la autointegración o la heterointegración, que eso no son más que técnicas para poder colmar esas imprecisiones que la ley tiene. Yo no soy de la idea, y por lo menos en materia fiscal o las leyes fiscales, de que se diga que las leyes tienen lagunas. Finalmente, pues una laguna es un concepto coloquial. Las leyes pueden tener imprecisiones, imprecisiones que hay que subsanar, que hay que colmar, que hay que encontrar para poder entender lo que la ley dice. Y esto es a través de la técnica de la autointegración o la heterointegración, que esto también de un formo, de los abogados, de manera más técnica, igual le llaman lo que es la adminiculación jurídica. Entonces, en este orden de ideas, o no los abogados, no porque los abogados le digan, sino es un tecnicismo del derecho que usan los abogados. Entonces, en este orden de ideas, estamos hablando de lo que es la adminiculación. ¿Para qué? Para poder llegar a una interpretación de la ley, que es lo que se conoce como hermenéutica jurídica. Y bueno, ahorita le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que también nos hacen el favor de acompañarnos por Facebook. Gracias por estar con nosotros. Insisto, perdón por la demora, por entrar tarde. Me disculpo, espero que todos ustedes también se encuentren bien, al igual que sus familias. Y bueno, estamos hablando esta mañana de lo que es el derecho oficial bajo un enfoque y de un concepto que es el eclecticismo, no es ser eclécticos. Entonces, estaba yo comentando que la ley, para poderse aplicar, hay que entenderla. Y para poder entenderla, pues hay que interpretarla. Y para interpretarla necesitamos técnicas de, no nada más de interpretación. Primero, de integración de la norma, lo que se conoce técnicamente en el ámbito del derecho como la adminiculación, la adminiculación jurídica. ¿Para qué? Para que la ley al final del día sea interpretada. Esa interpretación es lo que conocemos como hermenéutica jurídica. Entonces, estaba comentando esa parte. Y esto es algo que nosotros los contadores, pues tenemos que subsanar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que después de la carrera de derecho, la licenciatura que más contacto tiene con leyes, con el ámbito jurídico, la licenciatura que más ve de derecho es justamente la de contador. Durante la licenciatura, cuando vamos estudiando, la semestres a semestre, pues vemos el derecho mercantil, vemos laboral, vemos evidentemente el tema de las leyes fiscales, seguro social, IVA, ISR, y vemos también lo que es sociedades mercantiles. Entonces, sí vemos demasiadas leyes. El tema es que, ¿cómo las vemos? ¿Cómo nos enseñan a analizarla? Ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. ¿Para qué? Para que está la cultura jurídica por ese contacto profesional que tenemos en el ámbito del derecho. Y aquí, pues bueno, la recomendación es que tenemos que convertirnos en autodidactas. Tenemos que ser autodidactas para poder allegarnos de esa cultura jurídica, principios generales de derecho, es más incluso en materia laboral, los principios generales de justicia social. Yo he escuchado o he preguntado incluso a abogados laboristas y no saben ni cuáles son. No, sin embargo, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo lo menciona, ¿no? No sé, son ejemplos. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues respecto al contador. No sé si ustedes, amigos, hayan visto alguna vez lo que establece el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Federal del Seguro Social. Ahí dice que el segundo párrafo dice que, bueno, a falta de norma en la Ley Federal del Trabajo, al Código Fiscal y al Derecho Común, y después te precisa en ese orden. Entonces, lo que está haciendo ahí la ley te está diciendo, vete a buscar la norma integradora, porque cuando yo ley del Seguro Social no diga, vete a buscar primero a la Ley Federal del Trabajo. Si no lo encuentras allá, ah, después vete al Código Fiscal de la Federación. Y si no lo encuentras allá, vete al Código Civil, bueno, al Derecho Federal Común, perdón, no al Código Civil, al Derecho Federal Común. Es una regla muy parecida a la que tenemos en el artículo 5, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando el Código dice que, a falta de norma fiscal expresa, se aplicará supletoriamente las disposiciones del Derecho Federal Común. Entonces, fíjate cómo nos está mandando a todo el Derecho Federal Común. Y justamente por esto, yo siempre me permito hacer una recomendación que, bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya me han escuchado decirla, esta recomendación donde yo siempre digo, hay que aprender muy bien, aprende muy bien las reglas del juego. Esto que estamos platicando, se me refiero con las reglas del juego. Y después, con análisis y creatividad, juega a ganar. ¿A qué me refiero con esto? Pues aprender justamente estas reglas, no nada más porque te las aprendas y ya, sino cómo las uso, cómo las materializo, cómo las voy a hacer valer cuando yo interpreto una ley, cuando emito una opinión, cuando sustento una opinión. Ya no hablemos también, o igual, cuando voy a, no nada más a una opinión, sino también cuando voy a decir, sí, esto es así porque así es, porque lo estoy haciendo con sus reglas. Igual en una planeación fiscal, esto es así, ¿por qué? Porque así se debe de interpretar este mundo del Derecho. Y juegan estas reglas y juegan estas reglas. O se aplican esas reglas o se aplican X o Y reglas. Entonces, en este orden de ideas, o incluso, perdone, un punto más, en el ámbito de la defensa. En el ámbito de la defensa también. Se nos va a servir, no nada más el fundamento, sino también el sustento. Entonces, todo esto es importante que nosotros los contadores, pues creamos o estemos conscientes de que para poder entender una ley fiscal, y no nada más la fiscal, pero es la que más nos interesa, tenemos que primero acrecentar nuestra cultura jurídica para estar en posibilidad. Por eso es que las leyes fiscales pareciera que a veces no se entienden o no son claras. Y la verdad es que no es así. Las leyes fiscales, si son claras, si se entienden, y sobre todo tienen una lógica. Lo que también he escuchado mucho que dicen que las leyes fiscales no tienen lógica. No, claro que tienen lógica. Es más, uno de los pilares de nuestro sistema jurídico en México es la lógica. Y la buena fe. La buena fe en el entendido de que todos los gobernados vamos a cumplir lo que la ley dice. Y la lógica que se va a usar, evidentemente, no es una lógica, o es una lógica en cada mundo del derecho muy particular. No es la misma lógica que se va a usar al emitir una ley que va a regular la relación entre un patón y un trabajador, que la lógica que se va a usar para regular cómo crear una sociedad mercantil para hacer negocios, que es la misma lógica que se va a usar para crear una ley que te diga cómo te cases o cómo te descases a una ley que te diga cómo vas a contribuir para el gasto público, cómo vas a pagar tus impuestos. Son lógicas diferentes porque regulan cosas diferentes. Por eso, el artículo 133 de nuestra Constitución reconoce que todas las leyes que emanan de la Constitución y son creadas por el Congreso, evidentemente cumpliendo todos los requisitos y formalidades que la misma Constitución establece y algunas leyes específicas establecen para lo que es el proceso legislativo, dice que serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, todas las leyes son supremas. ¿Por qué todas las leyes son supremas? Pues uno de los puntos importantes es porque cada ley regula algo específico. No hay dos leyes que regulen el impuesto sobre la renta. No hay dos leyes que regulen cómo crear una sociedad mercantil, sociedad anónima o sociedad cooperativa, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comenta simple, sociedad en comenta por acciones. No hay, solamente hay una sola ley. Entonces, ¿por qué es ley suprema? Por la materia que regulan. No hay dos leyes que regulen lo mismo en este país. Espero estarme dando a entender. Si no, ya saben ustedes que aquí tenemos acceso al... Me van mandando las preguntas por chat. Y, pues bueno, yo estoy atento a cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Aquí estoy atento. Atento. Bien. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, yo estoy atento a cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer. Si en algo no fui preciso, no fui claro, por favor, háganmelo saber. Y, pues bueno, insisto, este tipo de temas, pues sí, nos tienen que llevar, digo yo, no ser abogados, no ser abogados, sino simplemente ser contadores con cultura jurídica para entender las leyes fiscales. Así como somos contadores con la cultura contable del nombre de información financiera para llevar a cabo una contabilidad adecuada. Así como somos contadores que incursionamos en el mundo de las finanzas, los lenguajes también son diferentes. O así como contadores que incursionamos en el mundo de la auditoría, también la auditoría tiene sus particularidades y también tiene sus lenguajes específicos. Bueno, en el mundo del contador que está en el ámbito fiscal, pues también el ámbito fiscal tiene muchas particularidades y también tiene sus conceptualizaciones. No sé si está ahí, me gustaría que igual también me fueran comentando, nos fueran comentando, si me voy dando a entender, por favor. Ya que, pues bueno, esa es la finalidad de estar esta mañana platicando del tema, poder transmitir, darnos a entender. Esa es mi intención. Entonces, con esas reglas del juego, pues es jugar para ganar. Otra cosa también importante, que de repente nos dejamos llevar o le hacemos caso a ciertos conceptos o a ciertos paradigmas creados. Y ya con eso, pues como que nos queremos, decimos coloquialmente, curarnos en salud. ¿A qué me refiero? Bueno, de repente, pues es muy común decir, escuchar que la ley fiscal es difícil, que no se entiende, que los tecnicismos más usados ahí no son claros, que no son precisos, que no hay lógica. E incluso hay quien piensa que esto de la materia fiscal es esoteria, ¿no? Porque te habla de los espíritus, te habla del más allá. Es que, no, no, no tienes que verle más allá. Te habla del tema de el entre líneas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, la verdad, pues no, señores, no, o sea, hagamos a un lado esto. Y yo siempre he dicho, la materia jurídica es tan visceral que ustedes lo van a ver, incluso conceptualizaciones que hay, de todo hay fundamento legal. ¿De dónde lo concluyes? ¿De dónde lo sacas? En materia fiscal, y véanlo ustedes, uno de los puntos esenciales, importantes que debemos tener, preciso siempre, en lo que es el derecho fiscal material sustantivo o de fondo, es el tema de la aplicación estricta. ¿Cómo hacemos la aplicación estricta? Hay algunos que incluso dicen, es que no se puede hacer. Bueno, había que ver por qué. No, nada más no se puede hacer porque es difícil, porque no se entiende, porque es claro. No, había que ver por qué. Incluso muchos de nosotros sabemos que X o Y artículo de X o Y ley fiscal se ha establecido como inconstitucional a través de las jurisprudencias. Bueno, pues es que alguien, algún estudioso, encontró, ¿sí? Encontró alguna lesión jurídica para un contribuyente y esto lo llevó a la defensa. Lo llevó a la defensa o también lo llevó al amparo y eso provocó una jurisprudencia. Pero no quiere decir que porque ya para uno afecte, va a ser para todos. O incluso que ya porque hay jurisprudencia, pues ya también se detuvo para todos. Pues no. O perjudicó a todos o benefició a todos. No, no olvidemos que tenemos que, dentro de las reglas del juego, tenemos que razonar. Ahora, ¿razonar qué? Razonar que, si sabemos todos cómo nace la jurisprudencia, que la jurisprudencia, dicho genéricamente, en términos de la ley de amparo, se crea a través de qué? De cinco sentencias que es que emiten los tribunales, los que imparten justicia, la emiten sin ninguna sentencia en contraria, pero sobre asuntos que guardan cierta similitud. No son iguales, ¿eh? No son iguales. Que guardan cierta similitud y entonces se emite la jurisprudencia. La jurisprudencia, en atento a la cuestión constitucional, que está su fundamento en el artículo 94, décimo párrafo constitucional, también dice que es un método de interpretación. Constitucionalmente, los únicos facultados para interpretar la ley es el poder judicial. Es el poder judicial, así lo establece el décimo párrafo del artículo 94 de la Constitución. Entonces, la jurisprudencia es una interpretación. Sí, pero tenemos que ver esa interpretación respecto de qué caso fue llevado a consideración. Porque la jurisprudencia, sí, es la opinión sustentada reiteradamente de casos que guardaron similitud, no iguales y a lo mejor el mío no es igual, aunque el tema pueda ser el mismo. Por ejemplo, cuántos casos pueden haber de 69B, cuántos casos pueden haber o van a darse del 5A. O sea, hay casos diversos. En deducciones, cuántos casos hay de que si es o no es deducible o si considera o no deducible, o si es una deducción que no cumplió requisitos, o si es un deducible tal cual como la ley lo dice. En todo eso hay muchísimas cosas y los asuntos no son iguales. Entonces, también eso nos tiene que llevar a razonar que mi asunto o la interpretación que estoy dando tiene que ver con la situación que se está presentando en la empresa. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos presente y por eso digo yo que no nos casemos o no tomemos ya nada más a la ligera ya ideas que emitió un tribunal a través de la jurisprudencia y creamos que eso ya aplica para todos. Eso, pues bueno, lo pongo siempre a consideración. ¿Por qué? Porque es sobre casos que guardan similitud. Entonces, tendría que ver si mi caso guarda similitud o no para ver si me van a aplicar o le estoy dando el mismo sentido que me diga que sí o que me diga que no. Entonces, en este orden de ideas, quien encuentra una lesión jurídica en el ámbito fiscal, pues lo lleva a la defensa y sabemos que hay muchas jurisprudencias que dicen que ya hay artículos inconstitucionales. Espero estarme dando a entender. Creo que tenemos ya una pregunta. Dice, Sonia Leal, buen día. Dejo mi correo para el material que envía el CPM Martínez. Muy buenos días. Envío mi correo para que me hagan favor de enviar el material que comenta el CPM Martínez. Ah, bueno, es que este material era para los del curso de hace ocho días. No sé si está. Y a los de hace ocho días, bueno, vamos a ver a los que nos mandan su correo, mandarles el material. Pero yo les pedía que me mandaran, lo iba yo a mandar por WhatsApp. Y de hecho, lo mandé por WhatsApp a varios que me hicieron favor de mandarme, pero muchos que me contestaron, que me mandaron también un mensaje, no sé por qué se borraron, o se me perdieron, o se me escondieron, no lo sé, no soy muy tecnológico. A esas personas que me hicieron favor de mandarme el mensaje por WhatsApp, les pido que nuevamente me lo manden, al número que yo di, y para hacerles llegar ese libro, para que no piensen que, bueno, era pura hablada, ¿no? Porque a muchos, que no se me perdieron, como de treinta personas se me perdieron, a muchos se los he hecho llegar y, bueno, me confirmaron de recibido. ¿Vale? Perla dice, buenos días. ¿Puede mencionar en qué artículos se establece la supletoriedad de la ley del IVA, ISR, Código Fiscal? Gracias. Bien, aquí el tema es una de las reglas del juego. Es una pregunta muy interesante, esta pregunta que hace la contadora Perla. Es muy interesante esa pregunta, porque dice, bueno, ¿en dónde dice o dónde no dice? Ya saben que, pues, es bueno, el tema del material que voy presentando, pues, sí lleva un cierto orden, pero en materia fiscal a veces es difícil tener lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4, lámina 5, y entonces, vamos a ver, fíjense ustedes. Bueno, aquí hay un punto introductorio, ¿sí? Que yo, es la finalidad de lo que estoy, de lo que estamos ahorita platicando de su servidor, que es analizar las bases de conocimiento y análisis para la toma de decisiones certeras en la empresa. Primero, creando conciencia de estudiar, además del derecho fiscal, otras ramas de nuestro derecho, como el constitucional, civil, mercantil, laboral. Segundo, destacando la necesidad de tener una vasta cultura jurídica, que es lo que estoy comentando, con la finalidad y estar en posibilidad de identificar plenamente la situación, caso, operación y actividad. Tercero, estar en posibilidad de diseñar respuestas para la toma de decisiones, integrando e interpretando las disposiciones legales, conociendo todas y cada una de las características que les integran, aplicando las diversas leyes que coincidan plenamente con el caso, con la operación y con la actividad, y dar confianza del cabal cumplimiento con las obligaciones que tiene la empresa a la toma de decisiones. Aquí hay un punto importante y es algo que lo digo abiertamente porque ahora sí que es fiscal Casos de la Vida Real, señores. Su servidor me ha enfrentado muchas veces a opiniones o a comentarios absurdos. ¿En qué sentido, señor? ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces, cuando estás comentando alguna cuestión de las leyes fiscales que se vinculan con otras leyes, pues no falta el abogado, ¿no? Es que yo no discuto cuestiones jurídicas con un contador. Ah, ok. ¿Y eso por qué? Ah, porque es contador. Ah, porque es contador. O sea, un contador no puede tener cultura jurídica, un contador no puede tener conocimiento de las leyes, o sea, es exclusivo de los abogados. Señores, las leyes se emiten para el pueblo, ni siquiera para los abogados. Ahora, que sí, la licitud en derecho, pues los van formando, pero pues también veamos, veamos también. Digo, en todos lados se cuestionaban y lo digo con el debido respeto, ¿sí? Que es justamente por eso nos estamos capacitando constantemente, por eso estamos día a día. Ahora, ¿cuántos somos los que estamos capacitándonos constantemente, no? Sí, también hay muchísimos abogados, ¿sí? Que no conocen de los principios, que no tienen cultura jurídica, por ejemplo. No saben, por ejemplo, dónde aplica lo que es la suplencia de la queja, dónde sí, dónde no. Y bueno, no más por el tema de tener un título profesional, y lo digo con respeto para muchos que sí se exceden, que supuestamente saben, o tendrán una maestría, un doctorado. Señores, lamentablemente, lamentablemente, en todos lados hay ese problema. Igual como los contadores, ¿no? Que podemos tener especialidad, bueno, el título de especialista, o el título de ensayo en contaduría, el título de especialista, de maestría, de doctorado, y seguimos con muchas inquietudes. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? Yo creo que la situación está en, primero, ser disciplinado. Disciplinado en buscar cuáles son mis necesidades, que debo de colmar para poder entender y poder estar en el ámbito de la materia fiscal. Eso es lo que yo sugiero. Por eso el tema de este punto introductorio. Porque, miren, no nada más por el tema de tener, y todos lo sabemos igual, un título de contaduría, quiere decir que, bueno, tenemos todo, 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 todo el conocimiento, siquiera para establecer un buen sistema de contabilidad en una empresa. Se supone que sí, y muchos estoy seguro que sí lo tienen. Pero, pues bueno, los que nos dedicamos a dar clase a nivel licenciatura, a nivel posgrado, los que compartimos con colegas el tema de actualizaciones, como es esta plática, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que, aunque tengamos un título profesional, tenemos que seguir leyendo, actualizando, recordando lo que vimos en las materias. ¿Me explico? Porque la memoria sí es. La memoria funciona a través de estar, de usar, usar, usar lo que ya se guardó. Si no se usa, cualquiera se lo olvida. Y también pasa en el derecho, ¿eh? No crean, también, digo, yo digo que en muchas profesiones, ¿no? Por eso existen, pues también las especialidades. A mí lo que me preocupa es, pues bueno, lo que me preocupa más es que, pues no le pase eso a mi médico, a mi doctor, porque se lo voy a olvidar, pues ahí sí hay consecuencias, ¿no? Dice que te puede matar o te puede dejar mal de un órgano de tu organismo. O con mi ingeniero o con el arquitecto, ¿no? Pues lo hace mal, pues se va a caer la construcción. Digo, pues ahí sí hay repercusiones. Y no por la parte material, sino que estás adentro y se cae, pues te mueres, ¿no? Y con el médico también. Bien, pero pues con el abogado no, 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 no hay tanto, ¿no? Si ya saben, como dicen los grandes delincuentes, si un abogado no te saca de la cárcel, pues búscate un ingeniero, ¿no? O un buen arquitecto. Bueno, entonces en este orden de ideas, con todo el debido respeto a las profesiones, ¿sí? No es que te vuelvas abogado para litigar, ojo, no vamos a litigar, ¿sale? Vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener la información, la cultura, para entender las leyes fiscales. Eso es lo que vamos a hacer, punto. Que el abogado se dedique a litigar, sí, que litigue todo lo que quiera, ¿no? Pero que no, que no crea que por la simple y sencilla razón de ser contador no podemos adquirir esa cultura jurídica, que yo creo que es totalmente necesaria, totalmente indispensable. No es materia exclusiva, todos tenemos que a veces más, todos pudimos saber si tenido la profesión que hubiéramos querido, nada más que pues quisimos ser contadores, ¿no? Otros quieren ser ingenieros, otros médicos, otros... O sea, no tiene por qué cerrarse o conseguirse esa materia únicamente al tema de el abogado para tener la información, la cultura, para poder, las reglas del juego, digo yo, para entender las leyes. Ahí están los libros, ahí está la doctrina, por eso digo yo que tenemos que ser disciplinados y convertirnos en autodidacta. Y también tenemos muchos cursos como en Cadefi, que pues nos permitimos hablar de muchos temas. Ojo, no es para sentirnos abogados ni cosas de esas raras, no. Es simplemente para entender la ley fiscal. Me doy y me explico. Yo por eso, además a mis alumnos de posgrado o de licenciatura que van encaminados, yo no sugiero que estudien la carrera de Derecho. ¿Para qué? Mejor ve colmando, ve estudiando para que colmes la necesidad que tienes para poder entender una ley fiscal. Igualito que si nos interesaría cualquier otro tema, como la mecatrónica, saber que tenga como distracción, como entretenimiento, la mecatrónica o el ajedrez o alguna otra cosa, pues te metes a estudiar para entenderlo, tienes que leerlo, tienes que entenderlo. Igual aquí, nada más que para muchos nuestro entretenimiento, nuestra distracción es las leyes fiscales, porque es lo que nos gusta. No sé si me estoy dando a entender. Creo que no es tan complicado, no es tan difícil. Hay diccionarios, hay doctrina, hay cursos, hay muchas cosas para podernos capacitar adecuadamente. Y que, por ejemplo, en muchos casos, el abogado no se sienta tan. Porque también un abogado que únicamente sabe de derecho y quiere entender la ley fiscal, pues no, también le falta mucha información. No sabe de contabilidad, no sabe de finanzas, no sabe de administración. Muchas cosas que también él tiene que colmar. Y hay algunos que sí, mis respetos, lo hacen. Yo conozco muy poquitos, pero sí conozco dos, tres que lo hacen. Y la verdad, mis respetos. O lo que siempre he sugerido, colúdete. Pero colúdete con un abogado que sí esté dispuesto a compartir, a participar. Porque hay muchos que, uff, yo acabo de vivir una experiencia que para qué les comento, con un abogado del despacho que salió todo, 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 todo una cuestión de deslealtad y de antiética. Ni a malar, ni a hablar. Pero bueno, el tema aquí es que dentro de todo esto, yo hablo, bueno, para colmar la pregunta que hizo la contadora Perla. Aquí tenemos, déjenme encontrarle, dentro de una de las reglas importantes en el ámbito ya de las leyes fiscales, nada más de las leyes fiscales, espero déjame entender con esto, tenemos el artículo 1A del Código Fiscal de la Federación, que ubica en los sumateriales, si no, ahí lo tienen en pantalla. El artículo 1A, el artículo primero, el artículo primero, perdón, me equivoqué, el artículo primero del Código Fiscal de la Federación establece una regla muy importante, pero también en esta orden de ideas sepamos qué es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es un códice de términos fiscales, del ambiente jurídico fiscal que va a ser aplicable a las leyes fiscales, así como también el Código Fiscal de la Federación, también tiene encomendado regular la relación que se va a dar entre la autoridad fiscal, el Estado y los contribuyentes, los particulares. Ese es otro punto, por ejemplo, veamos cómo el Código Fiscal, desde que veamos su estructura, pues vemos también que ahí tenemos cómo presentar promociones a la autoridad, eso que conocemos como escrito.